Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a un gameplay de Wonderboy de Dragon Trap. Vamos a terminar con el enemigo, vamos al palacio final. Con mucho cuidado, ya veis, he farmeado un poquito porque si no farmeas es imposible. Así que era necesario farmear. Y bueno, ahora tengo un corazón más, algún que otro corazón que he encontrado por aquí. Y bueno, ya os dejaré un vídeo por ahí, un vídeo guía de cómo conseguir las dos espadas que para mí son necesarias. La del sable mágico y la de Tasmania, que nos ayudará muchísimo a la hora de poder terminar el juego. Así que bueno, vamos a dejar ya eso y vamos a centrarnos en pasarnos el último castillo. Vale, un jugazoncito. Venga, caemos por aquí. ¡No! Vale, cuidado. Eso ya lo vimos, creo, o ahí tiene que haber algo. ¡No! ¿Por qué me cambia rata? Vale, me va a cambiar rata. Venga, vale, efectivamente, será necesario pues. Así que bueno. Cambiaremos a rata. Y subiremos por ahí. Vamos a ver, esto no se veía. ¡Oh, qué bueno! Vámonos. Ahora bien somos rata. Pero por eso os digo, por eso os digo, que yo por ejemplo, si tengo la espada, me transformo al que mejor me venga. Y la verdad es que el lego aquí pega muy bien. Vale, hay que ir con mucho cuidado. Porque eso nos persigue. Hay que ir con mucho cuidado porque... Venga, seguimos con la rata. No sé por qué lugar, pero es necesario. Vale. Por ahí arriba. Vale. Vamos a seguir por abajo porque ahí terminará la imagen. Vale. Vamos a ver si somos capaces de... ¡Oh, qué bueno, tío! Venga, podemos descubrierte ahí un... Un pasadizo. Vamos a meterlo aquí, a ver qué hay. Vale, nada porque quizás ya lo habríamos cogido. Vamos a cambiar al león. Por aquí no hay nada. Vamos a verlo. Vale. Vamos a seguir con el león, que por ahora, pues por lo menos nos lo pone un poco más fácil. ¡Madre mía! A ver si me dejan. Vale, uno menos. Y el otro no puedo matar. Vale. Bajamos. Vamos a ver si voy a ir aquí a otro lugar. Vale. Ahí de nuevo aquí también un lugar secreto. Vale, vamos a ver. Vamos a cambiar el pez ahora mismo. Que nos viene perfecto. ¡No! Vale. Vale, cambiamos al pez. A ver si nos reponen de corazones, que no me fío. Vale. Seguimos cogiendo cositas que nos pueden servir para el nuestro final. No, 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 no. Vamos a cambiar al león. Hay que darle dos veces encima. No, dos, no. Tres. Tres veces. Vamos a gastar con una bolita, que quizás. Nos puede venir bien. Por lo menos. Vale, hemos gastado dos. Dinero, no quiero dinero, quiero corazones. Vale. Estamos fatal de corazones. Necesitamos. Tres toques, muchos toques le estamos pegando. Vamos a cambiar de espada a la legendaria. Que ahora mismo no necesitamos cambiar. Vale. Vamos a pegar al que venga. Un poquito más. Un poquito más. No. Menos mal. Que nos da corazones. Vale. No. Me va a matar al final. Con la tontería. Vale. Aquí hay algo. Vamos a ver qué puede haber aquí. Eh. No sé yo. Voy a cambiar. No me fío. Voy a cambiar a... Voy a ver si el pájaro... Si es que me he saltado algo que no debería. Oh, no me deja subir. No me deja subir. Qué fallo. Vamos a ver la rata. A ver si por aquí también otra vez. Vale. Joder, con el alcance. Vale. Tengo una espada de tal manía porque no me deja cambiar. Bueno, vamos a pasar entonces. Venga. Al final nos cuesta la... La vida. Ahora. Perfecto. Caemos. Eh. ¿Qué pasa aquí? Madre mía. Me da mucho miedo. Aquí vamos a intentar con el león. Vamos a intentar con el león. Vale. Seguimos farmeando un poquito. Ya tiene pinta de que está aquí cerca. Ahí hay una bola. Vamos a intentar con el león. No vemos nada. Absolutamente nada. Vamos a cambiar y vamos a tirar. Vale. Por ahí hay una bajada. Vamos a ver. Vale. Por aquí. Uf. Menos mal. Qué trabajito nos está costando, ¿eh? Está costando trabajito. Vale. Vamos a hacer un poquito la hada tan mania. Vamos a intentar cambiar a rata. Por si hubiera por aquí algún tipo de camino. Nada. Cambiamos al pájaro. Vale. Subimos por aquí. Subimos por aquí. Muy bien. Hay que tener cuidado. Vale, seguimos subiendo, ahí es lógico que hay una pared falsa, un corazón, que bueno, algo nos hará, algo nos hará, y ahí tiene la pinta del final boss, vamos a ver, vamos a equipar, por ejemplo, rayos, esto de antiguamente, currazo que tenía, venga, Vampir Dragon, bueno, pero no me ha dejado ni respirar, crack, madre mía, empezamos bien, vale, es cuestión de esperarlo, vale, y bueno, ahora mismo parece que está muy tranquilo, uff, bien, 84, no hemos dado ya dos toques, no, me ha quitado la primera poción, pero bueno, venía, toca DT, venga, esperamos, hay que esperar abajo, hay que ver los movimientos, suele aparecer dar abajo arriba, oh, un segundo, vamos, un segundo, vale, pero, ay, no, nada, 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 esperamos, esperamos, hay veces que tira más, hay veces que tira menos, vale, 64, aparece para abajo también, como os he dicho, vaya, hombre, se está reventando, porque pega muy, muy fuerte, estaba cubriéndome, bueno, nos queda, nos queda rezar, 64, vamos a ver, seguimos esperándolo para ver los movimientos, vale, muy bien, nos movemos por si sale abajo arriba, vamos a intentar esperar por abajo, que por lo menos controlamos un poquito mejor los movimientos, vale, 40, seguimos esperándolo, 32, le queda, me voy a regar porque voy a sobrar todo ahora, o por lo menos esa era la impresión, vale, 20, no, vale, 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 vamos bien, vamos bien, no tenemos rayos, bueno, no pasa nada, estaba cubriéndome, ¿por qué, hombre, si estaba cubriéndome? Otra vez igual, no se queda a la altura mía, voy a tener que ir al aire ya, voy a tener que ir al aire porque al final me va a matar, no, me va a matar al final, porque se me queda más arriba de la cuenta, vale, un 11, un 7, y listo, cago en la más, qué trabajito, no es nada fácil, no es nada fácil, hay que llegar muy bien, muy bien puesto de vida, hay que llegar muy bien de pociones, hay que llegar muy bien de dinero, hay que farmear bastante, vale, me está quitando los hechizos, lo está haciendo solo la máquina, eh, ahí hay una puerta que antes no había, el viaje largo y repleto de batallas ha terminado por fin, las historias de tus hazañas valientes y heroicas pasarán de generación en generación durante toda la eternidad, buenas noches, valiente guerrera, buenas noches, monster land, bueno, vamos a ver si esto ya es la... no sé si son los créditos o es un final aleatorio, vamos a pegar... pues sí, bueno chavales, pues nada, un placer haber terminado el juego aquí con vosotros, espero que os haya gustado, vamos a dejarlo por aquí, y nada, suscribiros a darle like y todo lo demás, porque voy a traer muchas cositas de Nintendo Switch, así que nada, un placer, y recordad, os voy a dejar el vídeo de conseguir, pues, el sable mágico y demás, vale, para que así os pueda resultar más fáciles, así que nada, nos vemos y hasta la próxima.